Hola y bienvenido a este tu canal Santa, mi nombre es Rafa y en este vídeo voy a darte a conocer algunos de los juegos que se estrenaron en el mes de agosto de 2023 y que te ayudarán a ver qué es lo que están creando últimamente los desarrolladores de juegos de UNICEF. Sea of Stars, desde el momento en que comienzas a jugar te sentirás transportado a un mundo lleno de maravillas y aventuras, la historia es cautivadora, lleno de giros inesperados y de personajes memorables. Los gráficos y la música Reto son un homenaje perfecto a la era dorada de los RPGs y son memorables. Cada rincón del mundo del juego está lleno de secretos y sorpresas, lo que fomenta la exploración y la inmersión. Este juego es un retorno sin fan a los RPG Reto y una joya oculta que todos los amantes de los juegos de error deberían experimentar. Los creadores han demostrado un profundo amor por el género y han logrado crear algo que no solo rinde homenaje a los clásicos, sino que también ofrece una experiencia fresca y emocionante. Lo primero que notará en Wavin es que su combate busca romper la no. Generalmente los RPG multicuador tienen un solo tipo de combate y dentro del combate tienen 4 tipos de acción. Atacar con tu personaje, moverte, utilizar hechizos y convocar aliados. Una vez que convocas a tu aliado puedes moverlo y atacar con él también. Dependiendo de la estrategia puedes llegar a mejorar tu nivel y desbloquear más aliados. Deberás pasar las misiones y éstas te darán como recompensa un los óptimas de diferentes categorías. Existen diferentes áreas de explorar, pero en ellas seguirás el siguiente formato. Llegas a la isla, exploras un poco, buscas a los NPC con las misiones, pasas las misiones y sigues tus caminos. Gradualmente podrás desbloquear el coliseo que te permite jugar contra otros jugadores en este RPG táctico multijugador y con unos gráficos expresivos y únicos. Shadow Gambit The Cursor Head, un juego de estrategia y sigilo en tiempo real. Si bien puedes pausar la acción, te encontrarás en un mundo tan interesante y no demasiado explotado como el de los piratas. La base del juego no presenta nada revolucionario, pero si hace muy bien todo lo que se propone y aporta una historia realmente interesante con personajes simpáticos al margen de la utilidad en la práctica. Las misiones consisten por lo general en seleccionar al equipo y alcanzar un objetivo, atravesando mapas repletos de enemigos con patrullas en movimiento estático. Abundan los puntos para pasar inadvertidos como la vegetación o los obstáculos a media altura que nos permiten avanzar con una posición agachada y naturalmente las muertes con sigilo para despejar la ruta. Podemos comprobar el cono de visión de estos enemigos para calcular hasta qué punto se puede arriesgar. Con Ian Future te encontrarás un juego relajante de supervivencia en el que tienes un refugio acogedor en la azotea sobre las ruinas de una ciudad posapocalíptica inundada. La base del juego es bastante sencilla, el trabajo será ir desmontando piezas y recogiendo plantas para ir almacenando materiales de todo tipo, ya que cada uno tendrá su propósito concreto como construir máquinas para poder cocinar y no morir de hambre. Una mesa de trabajo donde crear todo tipo de piezas que nos pueden hacer falta o incluso una cripto ganja para que podamos hacer negocio con algunas tiendas que iremos encontrando. Conviértete en una mezcla del Inspector Gatter, un granjero y de maquinar. Bracemus 2. Este juego te ofrece la posibilidad de empuñar y mejorar un nuevo ensenar de armas con las que realizar ataques devastadores contra tus enemigos. Te aguarda todo un mundo nuevo poblado de oscuras y carismáticos personajes con los que relacionarte. Algunos te ofrecerán ayuda, otros te la pedirán. La mayoría te encomendarán misiones suicidas para conseguir preciadas religias olvidadas hace mucho tiempo. Con tantas cosas que ver y hacer, las historias y las leyendas que descubrirás, te ayudarán a desentrañar los innumerables misterios del juego. Te proporcionará una comprensión más profunda de este enigmático mundo. BOM PUS Para lograr conquistar territorio deberás repetir una estructura básica. Llegamos a una nueva zona, descubrimos a una banda rival, garabatearemos encima de sus grafites para llamar la atención de sus miembros, nos batiremos en un duelo con cada uno de ellos, las pruebas dan de carreras hasta copiar trucos de patinaje. Y finalmente lograremos forzar un enfrentamiento entre bandas. Tras haber pasado un buen rato explorando a fondo el escenario de la banda, tenemos que obtener mejor puntuación en dos minutos que los dos rivales para demostrar nuestra superioridad. BOOP OF ALL, juego que por ahora solo está disponible en inglés y el de este juego es muy complicado y no dispone de traducción a otro ex idioma. No solamente es un inglés avanzado, teniendo en cuenta el tema de que trata, hace uso de un vocabulario muy específico y bastante avanzado. Ha de jugarse con paciencia y con ganas de aprender cosas nuevas. El juego tiene fichas que nos indican qué es lo que tenemos y qué es lo que necesitamos. Restaura una dilapidada biblioteca del oculto. Domina las artes ocultas. Tiene más de 1485 reseñas positivas. Es para un solo jugador. En Whisker Squadron Survivor, en este juego, aparte de luchar contra oleadas de enemigos en combates cargados de colores de neón, habrá mucho énfasis en las mejoras de la nave. Estas se habilitarán aleatoriamente y necesitamos restos metálicos que encontraremos durante los enfrentamientos y muchos puntos de victoria para poder utilizarlos. Además tendremos que estar atentos porque habrán portales que nos llevarán por caminos secretos que cambiarán la forma en que abordamos la partida. Tiene 130 reseñas positivas. En el juego Ninja or the Shadow of the Sun, un curioso revelación dividido en múltiples niveles que presenta un sistema de control tan original como sencillo. Nuestro ninja irá ganando aliados a medida que avanza hacia la raíz de más. Si bien muchos de estos no pueden ser especialmente simpáticos, no nos moveremos de la forma tradicional, pues no tendremos control sobre el desplazamiento lateral de nuestro personaje, sino que apuntaremos constantemente hacia donde se lanza. Esto hace que sea muy fácil hacerse con el control del juego, pudiendo ser manejado con una sola mano, pero que su simpleza no os engañe. Oculta una serie de desafíos durísimos que quizás suelen echar para atrás a más de un jugador. Continuemos con Mobbing Outdoors, básicamente un juego con un escenario reducido a poco más de lo que cabe en la pantalla, donde deberás llevar todos los objetos de una casa al camión de mudanzas en tiempo récord. La gracia del asunto, como no podía ser de otro modo, es la cooperación con el resto de jugadores, ya que todos los objetos no son igual de grandes o pesados, necesitando ayuda de otros compañeros. Se indica en cada objeto para poder moverlos y hacer hueco en el camión. Niveles de unos pocos minutos ideales para rejugarlos y cumplir los diferentes objetivos secundarios que van apareciendo, no romper ventanas, no dejar el grifo, goteando, etc. Que nos ponen las cosas más complicadas.